Este viernes se realizó la audiencia para que la juez de control en Pacho Viejo atendiera dos amparos de la justicia federal a favor de exfuncionarios de la Fiscalía General del Estado pero resolvió dejarlos nuevamente en prisión domiciliaria como medida cautelar. Vamos a ver esta información que nos tiene Pedro Morales. Se los digo en este momento, Mónica Segovia va a terminar en la cárcel porque ella no puede ser juez, es cómplice de Jorge N. y de todos los delincuentes que están profugos. Y yo les aseguro que esta criminal también va a terminar en la cárcel. Según la defensa del exfiscal general del Estado, a pesar de los dos amparos, la jueza Mónica Segovia volvió a imponer la medida cautelar de resguardo domiciliario e incomunicación parcial por dos años. Un tribunal colegiado y un juzgado de distrito le explican a la jueza con manzanitas, con palitos y bolitas que no puede imponer una medida cautelar y el día de hoy, violando nuevamente la Constitución, la impone. Aseguró que la resolución del tribunal colegiado le advirtió a la jueza de control sobre las consecuencias de no acatar las medidas. Le señalaban, si usted jueza vuelve a incurrir en un incumplimiento en esta ejecutoria, será separada del cargo y consignada. Es una facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante jueces incompetentes, ineptos, corruptos e ilegales. Bajo el mismo criterio no se otorgó la libertad a la exdirectora de Averiguaciones Ministeriales, Rosario Zamora, ni a la exdelegada de la Policía Ministerial, Carlota Zamudio, quienes continuarán bajo resguardo domiciliario. El abogado de los exfuncionarios de la Fiscalía del Estado dijo que informará al tribunal colegiado sobre el incumplimiento del amparo para que a su vez dé vista a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con imágenes de Cristian García, Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.